1.5 de la pared 1.5 de la pared Mira que le vayas de médico Salió el auto para allá Viene el tanque acá Uy comió uno ya Tanque tenés Toda la bandera No la contra Baja el choco Baja el choco Bien, bien, bien Rota el squad Rotame el squad Rotame el squad Salid conmigo Vancame Vancame Nooo Estaba lleno boludo hasta Ahora le sale el tanque Juega el lautito Vaname Ay no boludo Viene Arti para el choco Arti para el choco Arti para el choco No lo veo eh Me viene el tanque encima Necesito un supply Total No van a hacer mierda boludo Autito viene para la main Vamos, tenemos que llegar la main de ellos Deja de la squad never Andy Uh, me baja el chopo Autito, Autito la main Autito está yendo a reparar el chopo El choco Se suco yo ¿La main? Tengo el tanque delante de mío de AT Tengo la main Tengo el tanque Tengo la main de ellos Abajo el chopo Abajo el chopo Abajo el chopo El chopo están ahora Tiro quien lo usa Cae el chopo, cae el chopo Seguiro con el autoconto y balealo Hay gente en la main Hay gente en la main Hay gente en la main Hay tres en la main Mucha gente en la main abajo Mucha gente en la main, boludo Seguro en la main Cuidado a mi tanque Es a n, a ver, carajo ¿Lo van al tanque? Si Listo, togate Cae ese tanque Ya cae Me mataron ¿Estamos? Escuchéame acá, torres Tengo alta Tengo alta Tengo alta Tengo alta Tengo alta Tengo alta Alta el tanque Atrás nivel No, me mato Le traspasa, boludo Mira que no salió el chopper No salió Ahí está, no salió No, perdemos la main Marte al chopper si podés Marte al chopper No, no, no No salió No salió No, vamos la main Dejeme, arte Dejeme el interior Antiro, voy yo Antiro ¿Usted le puede meter a arte y a torres? Si Ah, no, la chopper Se está blanca la torre No, no, negro, dejeme el interior Autito va para entrada Me parece Existe un supply Quédate No Me mataron en entrada Ahí te tiro cuando el vivo No 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 No, paró en entrada El tanque No ¿Salió? Ahí salió el chopper Ahí lo marqué, ahí lo marqué Necesito el supply ya Ahí está Ahí se bajó Cayó el tanque aéreo Salió el chopper Salió el chopper Cayó el antiaéreo Ah, me bajó una T, estaba muy hecho pija No tenemos que darle el chopper hasta muerto Al contrario, tenemos que pelearlo ¿Quieren que vaya a la torre y la tome? No No se le va el auto acá Subanse arriba Comenta ellos, che Si no los bajan Si no los bajan Marqué ¿Qué tomas de la main, boludo? ¿Qué tomas de la main, boludo? Oh No, no se puede, no hay que darle el chopper, boludo, al pedo Se vienen todos No No Está el chopper arriba Después uno le regalamos la partida, boludo Como pareja, pero pasó que después nos tomaban entrar y ya está No Cayó al, tío No, mira, me quedé atrapado acá Estoy muerto Vamos a entrar Dale, Richie Salí ahí Salí, salí, salí Hay un auto Me quedé atrapado, boludo, mira Viene el choppo Me quedé atrapado Me quedé atrapado Me quedé atrapado Me quedé atrapado No, andás cagada Eh, ¿para qué le dejamos al choppo? Lo tienen los dos quindos, yo les dije, boludo Si lo agarran Si lo agarran los quindos ya está, boludo Si, le dimos al choppo el gilazo este, boludo Si, encima el choppo está re alto, boludo Hay que replantear esta estrategia no sirve hecho Llegamos bien, no, porque yo salí al lado del auto Le metí un corcho al choppo Miren por detrás Miren por detrás Me mataron Aguanta respawn negro, aguanta respawn Miren por detrás Miren por detrás Baten conmigo, ateratiate Te baje Te baje Te baje alguna Te baje alguna ¿Cayó al choppo? Le tiro a arte Ah, no, no No, baje alguna Mentira, tenia que haber revientado al choppo, boludo Cuidate Nacho, cuidate Raja ¿Cacho? Baten, baten al chupo ¿Le tiro a Arti o no? Si, metere No ayudamos a nadie Aguanta de respawn Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Seguí, seguí Nooo Sale de nuestro tanque Me maté a dos niños boludo, no tengo que poder Cayó el chupo Nooo Tenemos un auto macho Va a dar el tanque Va a dar el tanque Vete conmigo que voy a buscar el chopper Dale, espera, espera, tengo auto Vete conmigo Vete con el tanque Vamos, vamos Salió, salió, salió Bájalo Te viste, no hay nadie nada más Me va a bajar, robole Debo romperlo con el atque Debo con el cuadro Que mal Hicimos mal ch... Esa extra no rinde Esa extra no rinde Esa extra no rinde El debo Esa extra no rinde